hola hermanos y bienvenidos otra vez al estudio del libro de éxodo en esta lección número 6 estaremos viendo las dudas de moisés que presenta a dios aquí en el capítulo 4 así que vamos a concentrarnos en los primeros 17 versos donde vemos esta conversación que dios tiene con moisés y las dudas que moisés presenta él básicamente no quiere hacer el trabajo que dios le está llamando para hacer y eso es lo que veremos en esta lección algunos pensamientos pues aquí para comenzar veremos estas tres dudas que presenta moisés a dios razones por qué según él él piensa que no puede cumplir la misión que dios le está dando tres dudas ahora moisés ya ha presentado dos entonces con estas tres vemos cinco excusas o dudas que moisés presenta aquí al llamamiento de dios y por qué él no es capaz de hacer lo que dios le está pidiendo veremos cómo esto se ve en esta sección también veremos cómo dios contesta cada una de estas dudas con palabras positivas palabras que afirman a moisés así que en cada caso que moisés presenta una duda que le dice a dios bueno que de esto o que de aquello que voy a hacer si dicen esto verdad dios le da respuestas todo esto es para afirmar a moisés y darle a conocer por cierto que dios estará con él y esto es lo que veremos verdad la última promesa o la promesa principal que dios le va a dar a moisés a cada una de sus dudas es no te preocupes porque yo estaré contigo no vas a ir solo no estás teniendo que depender sobre tu propia fuerza yo estaré contigo y te daré lo que necesitas en adición a eso le dice dios voy a enviar a tu hermano contigo arón y él va a hablar él va a hacer las cosas que tú le dices así que no tienes que preocuparte yo estoy contigo yo te voy a guiar pero también tu hermano arón va a estar cerca a ti y él va a ayudarte también así que no hay razón porque no puedes hacer este trabajo al que te estoy llamando así que en los primeros nueve versos vamos a ver la primera duda que moisés presenta y básicamente esta duda es que si no me creen que voy a hacer si el pueblo de israel no creen que tú me has enviado ahora recordemos los las primeras dos dudas en el capítulo 3 cuando moisés dijo primeramente quién soy yo yo no soy nadie especial y luego él pregunta y quién eres tú verdad preguntándole a dios por si acaso me preguntan quién quién es jehová quien te envió verdad entonces en el capítulo 3 ya vimos dos dudas que presentó moisés en adición a estas que estamos viendo aquí entonces verso 1 es donde moisés le presenta esta nueva duda a dios y le dice aquí que tal vez ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido jehová entonces qué qué voy a hacer si ellos no me creen y este primer punto es muy importante porque tenemos que recordar que si dios ha estado entre comillas silencio por 400 años dios no había contestado en antes el dolor y el sufrimiento de los israelitas dios se tomó según tal vez el pensamiento humano mucho tiempo antes de hacer algo tal vez les iba a ser difícil al pueblo de israel creer que ahora finalmente dios está por ayudarles por hacer algo ha pasado mucho tiempo verdad entonces esta primera duda de moisés tal vez tiene algo de sentido verdad la gente no me va a creer por qué por qué por qué va a hacer dios a algo ahora y por medio de mí verdad que si no me creen en todo esto es una buena pregunta en verdad cuando pensamos en qué tanto tiempo ha pasado desde que dios ha hablado a los patriarcas y de pronto va a hablar y actuar por moisés verdad es una buena pregunta ahora por esta razón dios le va a dar tres señales a moisés le va a contestar a moisés con tres señales para que moisés en cambio conteste la duda del pueblo porque en verdad el pueblo es quien podrá dudar en adición a moisés verdad y por eso vemos estas tres señales en los versos 1 al 9 dios le dice primeramente bueno toma esta vara y tírala sobre el suelo y se convirtió en una serpiente verdad y luego dios le dice toma la serpiente de la cola y levántala y se volvió en una vara luego le le demuestra su mano le dice debes meter tu mano en en tu saco y luego sacar la verdad cuando la mete es normal cuando la saca está llena de lepra y luego restaura su mano cuando le dice vuelve a meterla otra vez y ya sale normal verdad y finalmente la tercera señal es con respecto al río nilo las aguas del río algo que va a verse en más detalle y más fuertemente en la primera plaga que veremos verdad que moisés va a lograr contra egipto aquí le dice toma algo de las aguas del río nilo y échalas al suelo y cuando son echadas al suelo las aguas se convertirán en sangre estas tres señales son las pruebas que son si hechos sobrenaturales son milagros podemos decirlo así estas señales tienen un significado verdad dios está actuando la idea es que un milagro es dado para confirmar la palabra del mensajero o del profeta en presentar estas señales o estos milagros no es solamente el hecho de que moisés puede lograr milagros sino que los milagros deben confirmar y asegurar al pueblo de la palabra de moisés que en verdad es dios o de dios y que dios está actuando y que lo que moisés está diciendo es verdad entonces estos milagros o señales son dados para confirmar el mensaje del profeta algunos han dicho que la vara que se convierte en una serpiente tiene relación con la verdad que el faraón como parte de una corona tenía puesto una serpiente hecha de metal así se ponía sobre la cabeza verdad y esto significando la autoridad del faraón y algunos dicen que aquí la razón por la cual la vara se convierte en serpiente es para decir que moisés o más bien dios obrando a través de moisés dios tiene autoridad aún sobre faraón dios es la autoridad suprema más que el rey de egipto y esto es posible pero es difícil asegurar eso con firmeza si tendría algo de conexión si fuera verdad o el punto porque la vara se convierte en serpiente bueno sobre todo podemos afirmar que esto es un hecho milagroso tanto como la mano llena de lepra y el punto aquí verdad en la segunda señal es más que dios tiene el poder para dañar y restaurar dios tiene poder y la autoridad para causar aflicción representado por la lepra o para sanar para bendecir para restaurar y todo depende de cómo recibimos la palabra de dios verdad dios puede dañar dios puede sanar y esto es lo importante de el segundo milagro y claro las aguas del río nilo una vez más no olvidemos verdad que más temprano cuando moisés nació se estaban echando niños vivos al nacer al río nilo y de esta forma matando a los niños verdad según el mandato del faraón ciertamente aquí cuando moisés diera esta señal iba a recordarle a faraón iba a recordarle al pueblo verdad de cómo la sangre había fluido antes en el río nilo y sobre todo también tenemos que recordar que el río nilo era un dios para los egipcios y cuando el señor jehová afecta al río nilo con su poder quiere decir que dios en verdad es más grande más poderoso que aún el dios río nilo no ahora con esto también debemos anotar la importancia de el verso 8 cuando dios habla de estas señales dice también que estas señales tienen como una voz son o serán una voz que hablan en favor de dios vemos el el verso 8 dice si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra que interesante no que aquí las señales sirven sirven como dando voz o hablando en favor de dios no los milagros tienen así simbólicamente como una voz que que proclaman el poder de dios así que deben escuchar tu voz moisés deben escuchar la voz de las señales y reconocer que en ellas yo estoy hablando dice dios yo estoy haciendo todas estas cosas entonces es muy interesante esta forma en que le presenta estas tres señales confirmando las palabras de moisés una vez más la fuerza de lo que moisés va a hacer estará en su palabra en lo que él dice porque dios está hablando los milagros sólo son dados para confirmar esas palabras de dios que moisés está hablando verdad bueno después vemos en los versos 10 al 12 la segunda duda aquí en el capítulo 4 que moisés presenta y esto es que de mi lengua tarda no no puedo hablar muy bien no soy apto para la comunicación no soy elocuente verdad la idea aquí es que los egipcios como otras sociedades de la antigüedad valoraban mucho la forma en que se comunicaba la elocuencia de los oradores verdad los griegos eran iguales los romanos también los egipcios también verdad entre mejor hablaba alguien que tenía vamos diciendo un don para la oratoria más autoridad llevaba su mensaje o más se podía creer entonces aquí moisés dice yo no soy fuerte en palabra fuerte en lengua no no soy alguien llamativo en la forma en que hablo ahora al principio aquí tal vez eso es verdad pero como veremos a lo largo de la vida de moisés la escritura va a afirmar que la palabra de moisés en verdad era fuerte y pues cuando especialmente escuchamos palabras por ejemplo en el libro de deuteronomio vemos que si moisés podía hablar pero aquí él presenta esta duda como parte de su excusa de por qué no puede ir no 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 tengo confianza en mi habilidad de comunicar efectivamente y pues vemos que moisés añade nunca he tenido este don ni ahora tampoco y lo importante de esto es porque él le está diciendo a dios ni aún desde que tú has estado hablando conmigo no eso tampoco ha hecho una diferencia por ejemplo si vemos el verso 10 resalta este verso esta duda de moisés cuando él dice entonces dijo moisés a jehová hay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua esa parte ahí de este verso ni desde que tú hablas a tu siervo este es el punto este es el punto que está haciendo moisés que aún con la apariencia de dios a él esto no ha cambiado nada en verdad en la capacidad que tiene moisés es como decir nunca he tenido este don y señor desde que tú has estado hablando conmigo no me siento con más capacidad de poder hablar y me imagino que nunca tendré este don es algo así verdad que está hablando moisés en este momento otra vez es una forma de decir pues no puedo hacer esto dios le responde con una pregunta esto es interesante verdad cuando moisés le presenta esta duda dios le dice verso 11 y quien dio la boca al hombre quien es el creador quien te ha creado quien es el que da la habilidad para hablar que no soy yo verdad le está preguntando dios y es obvio que sí verdad de dios viene la habilidad para hacer todas las cosas este es el punto dios es quien capacita al ser humano dios es quien hace todo posible no eres alguien elocuente moisés por tu propia palabra eso viene de mí así que yo estaré contigo yo te ayudaré verdad y le dice que también le va a proveer lo que debe decir es decir yo voy a ayudarte a hablar y yo te voy a dar las palabras para hablar en otras palabras moisés no tiene que inventar un mensaje el mensaje viene de dios entonces vemos estos dos puntos que son muy importantes y claros que tenemos aquí dios es quien capacita al que habla y dios es quien enseña o le da las palabras que debe hablar hoy en día no es nada diferente que no cuando alguien se para para comunicar la palabra de dios no debe estar tan consciente de cuanto le falta en poder comunicar la habilidad para hablar viene de dios y tampoco tenemos que preocuparnos por qué decir dios ha revelado su palabra tenemos la palabra en la biblia y así que no tenemos que inventar un mensaje no podemos decir no sé qué hablar sólo hay que hablar lo que dios dice entonces con este punto es muy importante ver que dios dice yo soy quien doy la capacidad yo soy quien da la forma para que se logre algo al ser humano y yo también doy las palabras que se deben comunicar nos damos cuenta pues que de dios viene todo lo que se necesita el problema es que moisés se está viendo a sí mismo y se piensa que es incapaz de lograr todas estas cosas lo que debe hacer mejor es ver la fuerza de dios y ver como dios es el que está obrando el mensaje es de dios la fuerza viene de dios el pueblo es de dios así que moisés necesita quitar la mirada de sí mismo y ponerla donde debe siempre estar la mirada del ser humano en dios y eso es importante para moisés tanto como lo es importante para nosotros también bueno la última duda que presenta se ve en los versos 13 al 17 bueno la duda y la respuesta de dios y aquí vemos la frustración de moisés porque dios no le está dejando salir de esta de esta forma de de trabajar y moisés básicamente nada más dice porque no envías a alguien más porque no envías a alguien mejor que yo yo no quiero hacer esto y no puedo hacer esto es mejor que busques a alguien más nos hemos sentido así tal vez aún nosotros cuando enfrentamos algo que no es fácil para nosotros hacer a veces hasta en frustración podemos decir yo yo no puedo mejor búscate a alguien más mejor envía a alguien más pero dios le sigue afirmando aunque aquí vemos algo interesante que se nos habla de el enojo de dios contra moisés verso 14 en toda esta discusión no se ha dicho antes que dios se enoja con moisés pero aquí sí dice el verso 14 entonces jehová se enojo contra moisés se enoja porque ya moisés ha presentado varias dudas varias excusas porque esto no va a funcionar porque él no es el indicado y en verdad creo la razón por la cual esto causa a dios enojarse no es tanto que moisés duda en sí mismo tanto sino que la realidad la realidad es que duda en dios estas dudas de moisés si reflejan la falta de fe que él tiene en sí mismo pero la falta de fe que él tiene en dios para ayudarle no no creo en ti lo suficiente para darme confianza para ir a hacer este trabajo las dudas de moisés en otras palabras el estado de su corazón es uno que en verdad es falto de fe en dios porque dios ya le ha dicho yo estaré contigo le ha revelado su nombre tú diles que el gran yo soy te está enviando no no tiene que haber algo fuerte dentro de ti yo voy a darte el poder hay estas señales que tú vas a lograr las palabras tu hermano te va a ayudar yo te voy a dar palabras yo voy a darte y enseñarte lo que necesitas verdad dios le ha dado todas las respuestas necesarias y aún así queda un poco pues sí falto de fe el corazón de moisés es como si dios le estuviera diciendo que más quieres que yo te diga ya te he contestado todo así que ya debes salir ya no es tiempo de más preguntas porque en verdad no hay otras preguntas que hacer por eso se enoja dios aunque se enoja sin embargo dios sigue trabajando con moisés y le dice yo voy a enviar a arón para ayudarte ahora algo interesante aquí arón es mencionado por primera vez y yo me pongo a pensar cuánto tiempo había pasado desde que moisés había visto a su hermano no olvidemos ya lleva cuarenta años acá en madian con jetro se ha casado ha sido pastor todo este tiempo su hermano ha estado en egipto todo este tiempo cuántos años habían pasado desde que había visto a arón y aquí de pronto dios le dice arón te va a ayudar yo lo estoy enviando y en en todo esto ah en un momento va a llegar a ti y estará contento en verte verso 14 la última parte al verte se alegrará en su corazón arón va a estar contigo también ah así que esto debería animar a moisés de una forma que tal vez no le había animado antes ah esto refleja creo hermanos la idea de que a veces necesitamos a otros para ayudarnos otras personas verdad es más fácil trabajar cuando trabajamos en equipo tal vez alguien que puede animarnos trabajamos juntos y eso se ve aquí bueno moisés finalmente la última cosa que dios le dice aquí con respecto a estas dudas es debes llevarte no te olvides de la vara porque dios trabajará por medio de la vara un palo normal sin cualquier cosa especial dios va a usar la vara para lograr milagros entonces llévate la vara la vara será como una señal en mano de moisés y por eso aquí le dice no te olvides de la vara llévatela bueno puntos finales aquí pensando en todo este texto versos 1 al 17 que podemos aprender o cuáles son los puntos que debemos tal vez sacar o resaltar de esta lección bueno debemos reconocer otra vez como ya hemos dicho que en este momento aquí en este capítulo moisés no era un gran hombre de fe aquí al comienzo no se siente incapaz pero no solo eso creo que dentro de su corazón duda en que si realmente dios le va a ayudar a hacer todo esto cuando vemos a veces el punto es que cuando vemos a veces a personas fieles en la biblia debemos recordar que no siempre comienzan de esa forma fe es algo que crece en nosotros entre más comunicamos con dios entre más vivimos con dios entre más escuchamos la palabra de dios las experiencias con dios son las que ayudan a nuestra fe crecer así que a veces si sentimos que nuestra fe es flaca o pequeña verdad debemos recordar ejemplos como moisés que si con el tiempo y con más interacción con dios y con la palabra de dios llegaron a crecer a ser personas de fe de mucha fe pero si si no nos sentimos así hay que recordar que a veces se lleva tiempo y confianza en dios sobre todo más que nosotros mismos también aquí vimos o creo que es importante ver que dios afirma que el poder y la habilidad para lograr el trabajo que le estaba dando a moisés está en dios más que en moisés moisés se veía a sí mismo y cuando se veía a sí mismo le causaba esta falta de fe estas dudas porque él veía a alguien incapaz pero la fuerza está en dios la habilidad para hacer todo está en dios no tanto en nosotros más en dios y eso es algo otra vez que creo debe afectarnos hoy en día muchas veces pensamos en el trabajo por hacer y decimos eso no se puede nos vemos a nosotros mismos y decimos yo no puedo lo que tenemos que hacer en ambos casos es ver más a dios porque dios si puede y dios es el que está obrando en nosotros bueno y de vez en cuando como ya vimos si es bueno tener ayuda arón el hermano de moisés me imagino le sirvió de mucho ánimo y ayuda para moisés dios sabe esto así que tal vez una de las lecciones es recordar que no tenemos que hacer siempre todo nosotros mismos o solo nosotros podemos recibir ayuda debemos tal vez buscar ayuda para lograr las metas que sentimos que dios nos está llamando por hacer entre más personas tal vez hay también más fuerza y ánimo para lograr el trabajo y finalmente creo que esto es importante aquí que podemos ver en este llamamiento de moisés si dios nos llama a hacer algo creo hermanos la biblia y ciertamente esta lección nos enseña que dios también proveerá lo necesario para lograr esa obra dios no nos va a llamar para hacer algo imposible dios nos llama para trabajar con él reconociendo que él es el principal obrero y nosotros estamos ayudándole a dios o por decirlo de otra forma trabajando con él en su obra si dios nos llama para hacer algo en su reino tal vez dar clases o tal vez hacer evangelismo o tal vez ser líder o cualquier otra cosa que podemos pensar si sentimos un llamamiento de dios para hacer más por él debemos recordar que dios también va a proveer lo que necesitamos para lograr ese trabajo no depende de nosotros depende siempre de dios y eso pues también debe darnos mucho ánimo muy bien hermanos vamos a dejar aquí nuestra lección por el momento en el capítulo 4 en la próxima lección veremos desde el verso 18 y seguiremos viendo más en el capítulo 5 también hasta entonces que estén muy bien que el señor les bendiga como siempre gracia y paz eventos y les bendiga las las